Los alimentos que les voy a presentar yo están la mar de rico, la mar de bueno y además hecho al más puro estilo natural porque vienen desde Valle Seco. Les presento a José Manuel Macías, restaurante del rinconcito canario de Valle Seco. Buenos días, porque tú eres uno de los que participa en estas quintas jornadas gastronómicas de la manzana y la sidra en Valle Seco. Pero cuéntanos cómo surge esta idea porque nos parece un tema muy interesante de esa manzana de Valle Seco, la manzana verde, el poderla promocionar con ciertos productos, ¿no? Sí, bueno, la idea partió del ayuntamiento en su momento, de intentar, ya que en Valle Seco hay mucha manzana, tenemos la suerte que tenemos bastante, pues hacer una jornada gastronómica y que entraran todos los restaurantes de Valle Seco. Pero nunca sabía yo que con la manzana se podía hacer, porque siempre uno piensa en lo dulce, pero vemos que también hay pescado, hay carne, o sea, hay una serie de cosas que nos llaman mucho la atención. Cuéntanos un poquito así rápidamente todos los que nos has traído, José. Bueno, pues tenemos entrantes como el queso ahumado con una mermelada de tomate y mojo verde, ¿qué más? Un salteado de morcilla con morcilla dulce con manzana y setas y manzana. Después aquí estamos viendo un solomillo, una compota de membrillo y manzana también, solomillo, las salsas de manzana y cinco pimientas. ¿Y esto es el típico? Y esa es una crema, una crema de calabaza con manzana y las nueces fritas. Después otro de los productos que también vamos a poder disfrutar en estas jornadas gastronómicas, que las pueden disfrutar durante todo el año en los tantos restaurantes, bares, tascas del municipio de Valle Seco, en la isla de Gran Canaria, es por ejemplo la sidra. Que además creo que tiene un sabor exquisito, aquí la tenemos, ¿no? Sí. Que se llama así, Gran Valle. ¿Qué diferencia hay en la sidra de manzana de Valle Seco? Hombre, es nuestra. ¿Aparte de eso? Es una sidra que tiene mucho cuerpo, la manzana reineta es una sidra, es una manzana muy fuerte y la verdad que queda muy bien con la sidra. Bueno, y también estamos viendo el vinagre, ¿no? También otro de los productos que van a poder disfrutar. Bueno, pues señores, Quinta Jornada Gastronómica de la Manzana y la Sidra en Valle Seco, del 27 de noviembre al 8 de diciembre, todo aquel que se acerque por allí va a poder disfrutar, probar durante, además a un precio baratísimo. Sobre todo también para incentivar el que estemos y vayamos a Valle Seco y por un precio muy módico. Son precios populares, no tocamos los precios normalmente de todo el año, siempre son precios asequibles para todos. Sí, pero en especial va a haber dos cincuenta euros. Si es una tapa, una modalidad de tapa más pincho, tapa o pincho, más copa de sidra. Y una copita de sidra. Dos cincuenta. Bueno, pues ya lo saben, si este entre el 27 y el 8 de diciembre, el 27 de noviembre al 8 de diciembre van ustedes por Valle Seco, aprovechen, miren qué paisaje van a tener en Valle Seco y encima disfrutar de sus maravillosas jornadas de la sidra y la manzana. José, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, espero que sea todo un éxito, ¿vale? Gracias. Gracias.